¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Cindy, soy una peruana viviendo en Suiza, en el Cantón de Ginebra. Bienvenidos a mi canal. Amigos, el día de hoy voy a hacer un vlog. Hoy es el cumpleaños de mi hija Emilia, ella está cumpliendo 4 años. Y estoy muy contenta, amigos. Está grande ya. Y le pregunté qué decoración quería para su fiesta de cumpleaños, amigos. Y ella me ha dicho un unicornio y pues ahorita les voy a enseñar la decoración que he hecho. Lo hice ayer en la noche. En mi página de Facebook estoy compartiendo algunas fotos. Si todavía no me siguen por allá, me pueden encontrar como Cindy en Suiza. Aquí abajito en la descripción del video, amigos, les voy a dejar el link para que vayan a visitar. Miren, amigos, por aquí he preparado las sorpresas. Esto es después cuando ya termina la fiestita, ¿no? Le vamos a dar a cada uno. A ver, por aquí tengo unos palitos así, son de mantequilla. Son bien ricos. Por aquí hemos preparado canchita. Esta vez sí hemos preparado. Amigos, miren, acá está. Esta de aquí es la mesita, amigos. Miren que vamos a utilizar para poner la torta, para poner los bocaditos. Ahí está mi decoración que he hecho ayer en la noche, amigos. Estoy inspirada. Es lo que ha salido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, les quería decir que la torta la hicimos mi esposo y yo. No somos profesionales. Mi esposo hizo un queque con relleno de merengue con sabor a vainilla. Y pues este, para este relleno, mi esposo miró varias recetas en internet. La decoración, yo también miré por internet unas fotos y pues este, los ojos sí me copié. Y pues el cuernito fue a mi imaginación, amigos. ¡Suscríbete! 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 Amigos, esta de aquí es la mesita que voy a utilizar para poner la torta. para poner los bocaditos. Voy a utilizar este papel de aquí. Y miren, por aquí en esta cajita tengo globos, tengo este, varias cositas para el cumpleaños, ¿no? ¿Papá? ¿No? ¡Oh! ¡Eso es bien! 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 Me llevo las manos y me he sacado. Este de aquí me pasa que quedan. Estás bien. Se está viviendo afuera, amigos. No sé si se puede ver. 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 si se puede ver si se puede ver. No sé si se puede ver. No sé si se puede ver. No sé si ya se puede ver. No sé si Pedro. No sé si no sé si solo vere en el mes. Estoy ni viendo en el mes. Y voy a ver si stoisiado cajo. En mejor lugar. Sí Black iEnz. Esto siente que el mes tiene. venir cuántas personas vamos a venir no aquí tengo este formulario y pues tengo que rellenar ahorita y pues después amigos voy a lavar este las cositas no de desayuno voy a voy a limpiar un poquito mi casa y después nos vamos a ir este almorzar con mi esposo y amigos este parece que el sol amigos por fin por fin va a salir amigos amigos por aquí tengo unas cositas que quisiera enseñarles a este florito me lo compré el día miércoles de la semana pasada fuimos a ikea y cuando lo vi amigos me dije por qué no miren qué les parece es un color azulito no es muy grande y pues este estas rositas de aquí amigos son del jardín y está oliendo bien rico también compré esto de aquí amigos es para poner la fruta repuesto aquí todavía no lo he utilizado esto de aquí se etiqueta había en otro modelo también así así con este material y pues este tenía otra forma como como pero como quiera más como más pequeño así entonces me dije no mejor el de acá y pues éste también compré coco amigos me compró dos porque son son pequeños no son muy muy grandes miren esto de aquí es un melón miren miren es más pequeño no sé si se puede verdad ven es más pequeño y pues me he comprado dos para para este para hacer cocadas cuéntenme amigos en los comentarios cómo preparan ustedes este las cocadas porque yo recuerdo que mi mamá lo preparaba con azúcar clavos de olor canela también y pues éste no tenemos que rayar el coco y después de este mezclar uno con azúcar bueno ahora sí amigos voy a ver no 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 ¡Gracias! ¿Tiene fruto bebé? ¿Tiene fruto bebé? ¡Ay, tiene fruto bebé! ¡Gambian! Amigos, ahorita estamos en Lagar por Nava, que quedo con mi esposo para almorzar por aquí. Un lugar no muy lejos de su trabajo para que no se haga tarde. En esta parte de aquí, amigos, hay un montón de restaurantes de la India, comida turca, comida suiza, también por ahí hay un restaurante, también hay restaurantes chinos, japoneses, aquí hay un restaurante, miren, chino. Por aquí hay café, hay McDonald's también, vamos a ver qué me dice mi esposo. Por allá también, por allá hay una o dos tienditas de souvenir, por este lado también. Y pues a esta hora, amigos, siempre al mediodía, siempre hay bastante tráfico por esta parte de aquí. Gracias. 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 Amigos, aquí termina este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Si les gustó, no olviden de regalarme un dedito arriba. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y den la campanita para que les llegue una notificación para un próximo video. Muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho, les envío a cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Amigos, nosotros después nos fuimos a comprar a una tienda de animalitos porque el pasto de mi Coco y Lolita ya se les está acabando. Y pues pasamos por esta calle, amigos. Miren qué bonita está. ¿Qué les parece? Y pues voy a aprovechar para enviar saludos para Aidy Fernández, Leandro Jerónimo de los Santos, Nadia B.A. Molina, Julián Cepeda, Claudia Rojas Pinzón, Ali de Evian, Laisa Leiva, Ricardo Guarnas, Gutiérrez Brigada, hasta Ayacucho. Si ustedes también quieren que le envíe saludos, déjenme saberlo aquí abajito en los comentarios, amigos. Amigos, ahorita estamos yendo a una tienda para comprar comida para mis conejitos. Voy a ir a comprar este... es un pasto. Venga, ahorita necesito. Este de aquí es lo que come mi conejito, pero no es la marca que estoy buscando. Porque a ellos les gusta una marca que se llama Yura, Fuente de Yura. Y pues este, si no es ese pasto, amigos, ellos no lo comen. No sé por qué, qué cosa tiene el otro pasto, pero no lo van a querer comer. No sé ahora. Creo que no hay.